Un adolescente motociclista falleció tras sufrir un accidente sobre el camino de Ciudad Hidalgo Joyas del Birruete, también conocida como Hanamoro. El susodicho respondía al nombre de Brian, de 15 años de edad, quien condució una moto itálica Forza de color negro. El percance fue reportado por unas personas al número de emergencias, por lo que patrulleros apoyados por paramédicos acudieron al lugar de los hechos, confirmaron el deceso del menor y delimitaron el perímetro. Se supo que al parecer el joven motorista fue impactado por una camioneta, la cual estaba en el sitio del incidente una Chevrolet de color arena, misma que fue asegurada. Expertos de la Fiscalía Regional se encargaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.